Pablo Aránguiz, conectado ya junto al equipo de Pelota Parada. Pablo, un gran abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿En qué estás en este momento? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están ahí? Buenas tardes a todo el panel. Bueno, aquí esperando que salga algo. Hay un par de conversaciones con un equipo interesado de primera, así que creo que se está manejando la mejor opción. Y por mí entra ahí entrenándome, entrenándome con un amigo que es preparador físico. Para el día de mañana, si llegas a la posibilidad de encontrar equipo, no llegar tan dejado. Hola Pablo, Ana Lajazán, te saluda por acá. Primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Pelota Parada. Tu objetivo personal para este 2024, ¿a qué aspiras? Me imagino que la opción, tú decías, está equipos de primera acá de nuestro país, pero ¿están opciones también, por ejemplo, del extranjero? Por ahora mi representante no me ha comentado nada. Si bien había algo que él me había comentado el año pasado sobre posible interés de un equipo de afuera, pero que quedó en nada. Y nada, lo que aspiro yo este año, volver a retomar lo bien que hice en algunos años atrás, así que esperar que se dé la posibilidad de también encontrar un equipo y volver a mostrar lo que venía haciendo hace un par de temporadas. Y en ese retomar la carrera, Pablo, ¿por qué crees que, digamos, se dio ese bajón? En algún momento hasta Rueda decía que eras el reemplazante natural de Jorge Valdivia. Bueno, creo que, no sé si excusa, pero pasé por momentos bastante delicados personalmente. Familiares, emociones, temas ahí extrafutbolísticos que la mayoría de la gente sabe, pero la verdad es que me he preparado muy bien mentalmente. He tratado de buscar ayuda porque he pasado por momentos súper difíciles, como te digo, personales, que si bien, no sé si será excusa, pero que en el día a día no me ayudaba. Pablo, pero consulta, esta frase de Reinaldo Rueda en su momento, ¿cómo la tomaste? Igual me te presiono, ¿no? Que el reemplazo natural de Jorge Valdivia, por más que tú quizás no jugabas constantemente en ese puesto, te metió mucha presión, ¿cómo lo sentiste en lo personal? No, no sé si fue presión o mochila, pero yo bien recuerdo que cuando el profe sale dando esas declaraciones, yo había ido a unos microciclos, estaba en Unión, no, estaba en la U, si mal no recuerdo, y en esa semana previa era la convocatoria a los primeros partidos Uruguay-Colombia del año antes pasado, si no me equivoco. Y justo esa semana me rompí el quinto meta de Arciano, jugando en Santa Laura. Fue justo ese fin de semana, el profe había dado esas declaraciones, estaba reservado para ir a esas primeras dos fechas, y me pasó esa desgracia en Santa Laura. Y ahí, bueno, después, este paso por New Lens, Pablo, también en algún momento se apuntaba que, además con Jaime García y con otros jugadores, había logrado como retomar nivel, habían sido jugadores que tenían incluso sus segundas chances para algunos, ¿cómo lo sientes, cómo lo evalúas, cómo esperabas otra cosa quizás de este paso? Sí, obviamente, esperaba otra cosa, esperaba jugar, tener continuidad, fue todo lo contrario. En algunas ocasiones sí jugué, sí estuve presente dentro de la cancha. Después fueron hartas cosas que se fueron pasando, todas las cosas que se especulaban en las redes sociales, que habían jugadores que le estaban haciendo la gama al profe, siempre se apuntaba a uno, dos, tres jugadores, y la verdad es que fue un proceso súper difícil estando allá, pero la verdad es que es algo que ya lo dejé atrás. Con el profe Jaime tengo muy buena relación, él siempre fue una persona que siempre trató de aconsejarme, de decirme en lo que estaba bien y en lo que estaba mal. Hola Pablo, un gusto saludarte. Qué bueno escucharte con esa autocrítica, creo que es súper importante para poder recuperarse de cualquier aspecto emocional que no haya estado bueno. Bueno, personalmente mi peor año en el fútbol fue cuando murió mi viejo, la cabeza no estaba bien y mi cuerpo lo somatizó y me lesioné muchísimo. Cuando te escucho dijiste que pasaste momentos difíciles y que has intentado pedir ayuda. En todos esos momentos difíciles que te ha costado recuperar tu nivel, ¿en quién te cobijas? ¿Esa ayuda es profesional? Cuéntame un poquito, no quiero que nos cuentes tus problemas personales, pero sí, ¿cómo has ido recuperándote para poder llegar a un nivel que mostraste en tu momento? Sí, bien, me pareció, o sea, me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti. Cuando me lesioné el quinto mes de atarsiano, tuve un proceso de recuperación tres meses, si no me equivoco. Volví y al mes, al mes y medio, me rompí el menisco. Y ahí tuve como cuatro o cinco meses de recuperación de nuevo. En ese proceso de recuperación falleció mi abuela. Después, al año siguiente, año y medio, fallece mi tata, que cuando ya estaba en Ublense, creo que esas cosas te van marcando, ¿no es cierto? El por qué tantas cosas malas seguían, también lo extrafutbolístico, como les decía de Nantes, creo que todo eso marca un antes y un después. Y la verdad es que siempre he tratado de salir adelante, y hay veces que la gente, eso no es lo que ve, tiene otra perspectiva del jugador siempre. Pero uno sabe que somos personas, al igual que todas las de este mundo, que sufren, que no sé, que pasan por momentos malos. Y a veces sí uno tiene que sentar cabezas y tratar de buscar ayuda en lo psicológico, que es lo que más de repente afecta al jugador. Qué importante, Pablo, tu testimonio, porque se habla poco en general de la psicología deportiva, de la importancia de buscar ayuda, y por eso encuentro tan importante y tan relevante que tú cuentes tu historia, no para nosotros, no para los periodistas, sino para los jóvenes deportistas, incluso para aquellos jóvenes que los ven a ustedes como ídolos y como ejemplos a seguir. Y en esa misma línea, tú tuviste la experiencia de, después de Unión Española, en tu primer paso, obviamente, de salir al extranjero, ir a la MLS. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te arrepientes, por ejemplo, de haber salido tan joven, tan temprano? ¿Le recomendarías a otros jóvenes que hoy muchas veces van los representantes, le ofrecen alguna alternativa para irse temprano al extranjero? Bueno, no sé si fue una decisión temprana, por así decirlo, pero sí había sido mi primera temporada aquí en Unión, que fue bastante buena junto al equipo. Y se me había dado la posibilidad de salir. Creíamos que era el momento junto a las personas que estaban conmigo trabajando, las personas que estaban a mi alrededor. Y no sé si sirva de ejemplo, pero hay hartos jugadores que salen a una edad temprana, después terminan volviendo, al salir, eso es lo difícil, ¿no es cierto? Pero lo más difícil es mantenerse. Yo creo que está en ello, las personas que tengan la posibilidad de salir afuera al extranjero, tienen que estar muy fuertes de cabeza, porque es bastante difícil, siempre cuando uno es chico, estar fuera, lejos de la familia. Y eso es bastante difícil. Pablo, ayer le preguntaba a Carlos Palacios si tuvieras que completar una ficha de qué te gustaría jugar. Estamos llevando un fichero con Marcelo Muñoz a ver si lo podemos completar de todos. Enganche, extremo por la derecha, extremo por la izquierda o incluso por elante interior. ¿Cuál tenés que elegir uno? ¿En cuál ponés el tilde? A mí personalmente me gusta enganche, pero ya hace bastante tiempo que los equipos, los técnicos ya no juegan con el llamado 10, por así decirlo. Ya mi función dentro de la cancha hace bastante tiempo, ya quedé como extremo. Ahora tu mejor temporada habrá sido de extremo derecho en la Unión, ¿o no? Con Martín jugaba en el medio, ahí teníamos harto buen pie. Estaba César, estaba Pablo Galdáme. Siempre rotábamos. Martín nos da esa libertad de que nosotros cumpliéramos la función que creíamos correcta dentro del campo. Sí, estaba recordando, perdóname, Gastón. Con Ronald también lo jugó. Sí, no, y con Seba Miranda recuerdo que anduviste bien. La primera pasada de Seba Miranda, que creo que te conocía también de la Unión, que jugaste ahí como en una posición más libre o más cargada de la izquierda hacia adentro del laú, estoy hablando. Sí, sí, el Seba de repente también me da esa facilidad de engancharme. Con Caputo igual la primera temporada que llegué, pero ahí era un poquito más difícil porque estaba Walter que cumplía esa función. Profe Ronald también cuando me tocó volver, también el profe también me da la libertad. Pero, como te digo, ya hace bastante tiempo que los equipos dejaron de jugar con ese típico enganche y ya hace bastante tiempo que ven jugando más de extremo que en otra posición. ¿Y en esa posición qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que más fácil se te ha hecho en las labores que te encomiendan los equipos? Lo que a mí más me gustaba era que siempre tenía el campo de frente. Era lo que más me gustaba de jugar en esa posición con la libertad de moverme por todo el campo, por todo el frente de ataque. Creo que eso es lo que más le gusta a los jugadores, creo yo, de las características de uno. ¿Y lo que más te ha costado de esa posición? Quizá el retroceso, un trayecto más largo. Sí, seguramente eso es lo que más, hablando de extremo ahora, es lo que más de repente me cuesta. Pero creo que ya lo tengo bastante trabajado, como te digo, porque hace bastante tiempo que vengo jugando en esa posición. Y es la vuelta. Creo que ahora el fútbol sabe esto bastante físico en cuanto al recorrido. Así que yo creo que eso es lo que más me costó al principio. Pablo, en ese sentido, creo que todos los futbolistas de cierta manera tenemos mentores, no quiero llamarle ídolos, pero siempre estamos mirando a algún jugador referente en la posición que uno se desarrolla. En ese sentido, ¿qué fútbol te gusta mirar? Y si hay algún jugador específico de un equipo que tú sigas o digas... O seguía. Este tipo, claro, también puede ser del pasado, pero actualmente, que digas, este me gusta cómo juega. Sí, no, ya no juega ninguno de los dos. Enrique Hermes y el Mago, Mago al día. Eran los dos jugadores que uno siempre miraba desde chico en cuanto a mi persona. Y ahora el fútbol más que veo es la Premier. La Premier y el argentino también me gustan bastante. Ahora, Pablo, ha sido un mercado de fichajes lento, el Nacional. Hay equipos que no se han reforzado, como hemos hablado. Audax ha presentado tan solo un jugador hasta el momento. Entonces hay varios equipos que están más o menos en esa dinámica. ¿Ha sido muy complicado para ti todo este proceso o ya tienes algo medianamente avanzado? Fue complicado en el sentido de que estuve bastante tiempo parado porque mi salida de Inulense fue en noviembre, principio de diciembre, si no me equivoco. Fue por una decisión mía. Se había especulado hartas cosas sobre una indisciplina, que eso había colmado la paciencia de la dirigencia, de Hernán Caputo, que estaba al mando en ese momento, lo cual no fue así. Una página, un medio creo que sacó dando una noticia que yo había tenido un encontrón con Hernán y que eso había sido como la bota que había rebalzado el vaso para que la dirigencia me despidiera, por así decirlo, lo cual no fue así como te digo. Fue una decisión netamente mía, una decisión que yo conversé con Hernán, que yo conversé con la dirigencia y también con todos mis compañeros. Me hiciste saber que no estaba pasando por un buen momento en lo personal y ellos me entendieron. También puso este espacio para dejarlo claro, que no todo lo que sale en las redes sociales es cierto, que a veces las cosas que se dicen la mayor parte es mentira, así que aprovecho esta situación como para aclararlo, aunque ya es un poquito tarde, pero no está de más. Y en el proceso de buscar equipo, como te digo, mi representante está trabajando para eso. Si se han acercado unos equipos de primera, estamos buscando la opción mejor, por así decirlo, para mí. Me parece válida la aclaración, Pablo, que pueda entregar también, obviamente, tu versión. Ahora, dentro, recién Cristian Basauri te preguntaba por tus referentes jugadores. ¿Cuál es el director técnico que más te marcó a ti como persona, como futbolista también? Mira, todos los técnicos que he tenido han sido un 7, han sido un 7 conmigo, pero los técnicos que más me han marcado a mí, en las inferiores fue el Heidi González, el profe Ronald Fuentes también, que para mí ellos fueron los dos pilares fundamental para el crecimiento mío, en lo futbolístico y en lo personal. También el coheto Sierra y en cuanto ya un poco más grande, más profesional, creo que Martín. Martín, porque fue quien me dio la confianza y el seguimiento, la seguida de partidos para poder hacer lo que yo emforzaba y hacer. ¿Por qué crees que no tuvo tan buen rendimiento después en la otra pasada? ¿Quién? Martín Palermo. Volvió después, estuvo... A Palermo se refería. Sí, 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 a Martín Palermo. Ah, cuando le tocó volver acá... Claro, a Chile. La verdad no sabría decirte el por qué. Recuerdo que el último partido de ellos fue justamente contra nosotros, allá en Curicó, cuando yo estaba en la U. Y con Martín tengo muy buena relación, incluso cuando él se fue a México, nos juntamos un par de veces allá en Estados Unidos, cuando le tocó hacer la pretemporada. También tenía muy buena relación con su hijo en su momento, así que es un técnico que le guardo mucho cariño y mucho respeto. Pablo, muchísimas gracias por estar en conversación aquí junto a nosotros, Pelota Parada, y obviamente desearte el mayor de los éxitos, sea cual sea el club, ¿no? Al que puedas recalar finalmente esta temporada 2024, pero obviamente desearte el mayor de los éxitos para ti. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, así que un gran abrazo a todos y al panel. Un abrazo también para ti, Pablo Araña en Comercio.